Terminando la jornada número 13, del cual continúa mostrando el poderío de los actuales monarcas malacatecos que están en el primer lugar con 26 puntos. De por medio está el subliderato prácticamente, ya sea Cobano o Comunicaciones, de lograr la victoria estarían amaneciendo en el segundo lugar, que por ahora le pertenece a Municipal con 23 puntos después de esa victoria en la parte final contra Guasatoria. Así daba inicio el partido, lleno de emociones. Iniciaba con Comunicaciones haciendo este tipo de propuestas en ofensiva. Kevin López, que cuando adelanta la pelota luego ya no tiene ángulo de tiro. Al minuto 4 de juego sucedía esto, una gran jugada en colectivo para Robin Betancourt, el zurdo servicio con la pierna derecha. Y Alexis Mata quedando con una gran ventaja frente a Moscoso, que todavía hace su esfuerzo. Logra tocar la pelota, pero no lo suficiente para sacarla del arco. Esto era el minuto 4 de juego, Alexis Mata poniendo el 1 a 0 y con ello también el gol más tempranero. Hasta este torneo clausura para los Príncipes Azules. Y ese error involuntario de Comunicaciones lo paga caro con esa gran anotación. Como que fuera una jugada de entrenamiento en esa triangulación entre Robin, Yanderson, nuevamente Robin. Y de quien cierra la pinza, en este caso al primer palo, es Alexis Mata. Una jugada de entrenamiento en un robo, en una transición que se entrena, que se practica todas las semanas. Y después esta, en ese intento del canche de jugar con Rodrigo, le regala Yanderson el balón. Después se recupera el canche para quedarse con la pelota, pero sí hubiera sido determinante si Yanderson anota. Después a los 18, 19 empieza a aparecer Comunicaciones. Con esta gran jugada individual, con un talento, en este caso del escano, para poder prolongar la pelota con ese taconazo. Pero pasa por encima de la portería. Esta era otra de las jugadas que decíamos de Anangono. Y este es el regalo. Vean dónde queda Colli. Colli ya queda vencido, pero el remate, en este caso de Yanderson, ya va por muy, pero por muy arriba de la portería. Hubiese sido una gran anotación también. Y después Comunicaciones nos regala esta joya de gol, con una serie de pases de primera intención. Rodrigo, Apa, Anangono y el empate para el equipo crema de este señor, Juan Anangono. Sí, es correcto. Una gran jugada donde participa 1, 2, 3, 4, 5, contando con Anangono, elementos de comunicaciones para poner el 1 a 1 en el barcador. Cuando se cruzaba el minuto 38 de juego, Anangono encontrándose con su primer gol en el torneo. Se la pasa llevando con el pecho. Y le pega incómodo, de pronto con una superficie correcta, pero sí lo suficiente para cruzar a Colli. Sí, es que le queda muy alta todavía, intenta bajar con su pierna izquierda y no es la más hábil de Anangono. Lo importante es que gol, que termina, decíamos, una joya de jugada. Y era el empate de comunicaciones que después del minuto 19 en adelante fue amo y señor del partido. De los últimos 11 partidos de comunicaciones en el entretiempo, 7 de ellos han estado arriba en el marcador, con excepción de este empate 1 a 1.